En una oración a mi Cristo pedí que me dé una princesa que me haga feliz como nunca Que llene mi corazón como nunca Hace mucho tiempo está mirándome, no sé qué realmente está pasándome Y ya mi corazón está diciéndome, creo que yo estoy enamorándome Hace mucho tiempo está mirándome, no sé qué realmente está pasándome Y ya mi corazón está diciéndome, creo que yo estoy enamorándome Es que te veo caminando y la verdad yo no sé qué me está pasando Tus ojitos me cautivan cuando yo te estoy mirando, me sonrío Es que yo siento escalofrío, esos son los efectos que causa cuando está en lo mío No quiero darte una rosa, quiero darte el universo porque como tú no hay otra mi preciosa Y quiero estar siempre contigo, no te miento sino preguntarle a Dios que es mi testigo Que lo que siento por ti es amor sincero, gritaría en los cuatro vientos lo mucho que yo te quiero Me pondría una armadura, me convertiría en guerrero y pelearía por este amor que es puro y verdadero Oye mi cielo, y más que todo eres lucero Tomarte de la mano, eso es lo que yo anhelo Caminando con mi Dios junto en el mismo sendero Y que sea alguien nos bendiga, eso es lo que yo deseo En una oración a mi Cristo pedí que me dé una princesa que me haga feliz como nunca Que llene mi corazón como nunca Hace mucho tiempo está mirándome, no sé qué realmente está pasándome Y ya mi corazón está diciéndome, creo que yo estoy enamorándome Dale vamos a hablar claro, esto que siento se siente bien raro Quiero confesarte a lo que después me salga claro Me liquidas cuando a mi me miras, te ven pasando y el cuello a todos se le viran Dale vamos a ser realistas, tienes lo que cautiva la vista de todo tu rita Es lindo lo externo, prefiero lo interno porque sé que vive él y eso es un complemento Presiento que todo contigo Que todo será diferente Algo me dice que tú lo sabes Eso me tiene de mente Presiento que todo contigo Que todo será diferente Algo me dice que tú lo sabes Eso me tiene de mente Eso me tiene de mente Tu pelo, sonrisa, tu gran proyección Y lo más importante es que busca el Señor como nunca Como nunca Mi princesa, doncella de mi corazón Y lo más importante es que ama al Señor como nunca Como nunca Hace mucho tiempo está mirándome No sé qué realmente está pasándome Y ya mi corazón está diciéndome Creo que yo estoy enamorándome Ajá, este es el pimpu Puerto Rico y Puerto Rico y Panamá Y mi princesa, mi princesa, mi princesa Toda gloria para Cristo Maranata record Maranata record 24 teclas Ajá Rebound music Ja M12 Ajá Baby Nori Hey Tinto A ti En una oración no me grito feliz, que me dé una princesa que me haga feliz como nunca, que tiene aquí como nunca. Hace mucho tiempo está mirándome, no sé qué bien se está pasándome, y yo mi corazón está diciéndome, creo que ya estoy enamorándome.